Con mi chivo reglamentario Tengo dos piernas, dos brazos, mil destinos Tengo dos manos, diez dedos, dos caminos Tengo millones de poros, tengo tres moldes de hielo Tengo tres vasos iguales y dos abuelos Tengo dos perros, dos gatos, muchos amigos Tengo seis sillas que ocupan mis dos hijos Tengo millones de estrellas, tengo dos blancas ventanas Tengo seis tazas de barro y dos almohadas Tengo repetidas tantas cosas, repetidas tantas formas Que mi risa es repetida Tengo repetida la mirada, repetida la palabra Repetidas mis heridas Tengo dos ojos, dos nombres, cuatro apellidos Tengo tres cuadros que adornan mis dos pasillos Tengo dos metros de cama Y tengo dos cepillos de dientes y dos andanas Tengo dos cepillos de dientes y dos andanas Tengo repetidas tantas cosas, repetidas tantas formas Que mi risa es repetidas que mi risa es repetida Tengo repetida la mirada, repetida la palabra Repetidas mis heridas Qué lástima, tener tantas cosas repetidas Qué lástima, qué despilfarro Tener tantos repuestos en la vida de una sola Qué lástima, qué lástima, qué despilfarro Tener tantos repuestos en la vida de una sola Qué lástima, tener tantas cosas repetidas Qué lástima, qué despilfarro Tener tantos repuestos en la vida de una sola